Muchas gracias por permitirme participar en este foro, muchas gracias a Manuel como organizador, gracias por las palabras. Bueno, la verdad que voy a tratar de ajustarme al tiempo, voy a intentar un poco al principio explicar qué es el sistema de pensiones, por qué tiene problemas, luego cuál es el porqué de la reforma o el factor de sostenibilidad en el cual yo participé como experto y después cómo creo yo que debería ser el sistema de pensiones del siglo XXI. Entonces, primero, ¿cómo es el sistema de pensiones en España? El sistema de pensiones en España se define como contributivo y de prestación definida. Se dice que es contributivo porque cuanto más se cotiza el sistema, mayor es la pensión que se percibe. Y se dice que es de prestación definida porque la prestación está definida en función de la historia laboral del trabajador. En España, concretamente, en función de la edad a la que te jubiles, los años que hayas cotizado y tu salario medio de los últimos 15 años o los últimos 25 cuando esté en pleno funcionamiento la reforma de 2011. Pero la pensión está predeterminada, está ya definida. Por eso se dice de prestación definida. Esto quiere decir que si cambian la demografía, si, por ejemplo, las personas viven más años, la pensión que va a recibir, que dice el sistema, va a ser la misma. Esto quiere decir que si la situación de economía cambia, hay una crisis muy profunda o hay, por ejemplo, un cambio importante de cotizantes y pensionistas de forma estructural, la pensión que se va a recibir va a ser la misma. Por eso se dice que es un sistema de prestación definida. Es decir, está ahí puesta y no depende de factores que sabemos que son importantes para la sostenibilidad. ¿Y cómo es esta pensión? Bueno, esta pensión será, como podemos ver, una forma de verla es cómo es la pensión que recibe un trabajador en función de su salario. Es lo que se llama tasa de sustitución. Es decir, si la pensión, un 80 en España, que está marcado un 80%, esto quiere decir que un trabajador que tenga un historial completo, laboral completo, pues la pensión que va a recibir va a ser el 80% de su salario. Como podemos ver, el caso de España tiene uno de los sistemas de pensiones más generosos. Tiene unas tasas de sustitución más elevadas. Solamente está por detrás Grecia, pero Grecia ya, tras la intervención de la Troika, ya la ha tenido que reducir y quedaría solo por delante en Luxemburgo. Aquí solo he puesto los sistemas de pensiones contributivos, que son los que se parecen al español. La segunda característica es que el sistema es de reparto. Que sea de reparto quiere decir que cuando un trabajador está trabajando ahora, el dinero que está cotizando no se está guardando para él, sino que se va a destinar a pagar las pensiones de los que están jubilados hoy. Es decir, ¿y por qué lo hace? Lo hace porque cree que los trabajadores futuros, por así decir, cuando empiecen a trabajar, le van a hacer lo mismo a él. Es decir, todo el sistema de pensiones de reparto se sostiene gracias a una especie de contrato intergeneracional que no está explícito, que es implícito, pero que de alguna forma es importante, porque si los compromisos que se adquieren no se van a poder cumplir por la siguiente generación, podría romper este pacto. Esto quiere decir que tenemos, por un lado, en cada sistema tenemos los que están cotizando, que son los trabajadores, y los que están percibiendo las prestaciones, que son los que están gastando, los que están utilizando los recursos que estamos generando con los que están cotizando. Entonces, es importante saber qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Porque de alguna forma podríamos pensar, lo ideal sería ver cómo va a evolucionar la población que tiene edad de trabajar y cómo va a evolucionar la población que va a estar jubilada, porque esta proporción es importante. Unos son los que gastan el dinero, los otros son los que cotizan. Entonces, les voy a enseñar un gráfico que es, desde mi punto de vista, nos debe alegrar la vista, donde vemos, en este gráfico vemos dos cosas. Por un lado, en la línea azul, lo que vemos es la esperanza de vida a partir de los 65 años. ¿Cuánto vive una persona a partir de los 65 años? Y esto tiene una tendencia creciente en el tiempo, solo se ve interrumpida durante la guerra civil, por desgracia y por la peste española anteriormente, pero digamos que lo que hace es que va aumentando a un ritmo más o menos de, aumenta un año la esperanza de vida cada ocho años que pasan. Y esto sigue, sigue su dinámica. Pero a veces nos olvidamos de lo que sería la línea azul, digo, perdón, la línea roja, que más o menos lo que indica es el porcentaje de cada generación que alcanza la edad de 65 años. O sea, una vez que se alcanza los 65 años se viven más años, pero la pregunta es cuánto se alcanza en esta edad. Entonces aquí lo que vemos es que al principio del siglo anterior prácticamente solo alcanzaba en los 65 años el 35% de cada generación. Esto es importante porque en 1919 cuando se introdujo el retiro obrero obligatorio se fijó la edad de 65 años en 1919 cuando solo alcanzaba en esa edad el 35% de cada generación. Entonces digamos que este gráfico nos alerra a la vista porque nos está diciendo que cada vez vivimos más años. Entonces una población donde las personas se mueren más tarde hace, que es lo que decía en el otro día en el seminario aquí, eso es una demografía eficiente. Cuando vemos una pirámide demográfica eso es una demografía ineficiente. La gente está muriendo demasiado pronto. Si la gente aguanta más se pierde la pirámide. Entonces digamos que lo que está ocurriendo es que simplemente por el hecho de que viven más años el porcentaje de trabajadores mayores cada vez pesa más en la población. Cada vez va a haber más trabajadores mayores simplemente porque no se están muriendo. Si encima a esto le añadimos una caída en las tasas de fecundidad que también vimos el otro día, pues es fácil de entender lo que puede estar pasando con la demografía. Entonces si nos preguntamos por un ratio que es el que se utiliza para ver la solvencia en los sistemas de pensiones, como es ¿qué porcentaje de la población de edad de trabajar representa la población de más de 65 años? Sabemos que va a aumentar. Pues es lo que se llama la tasa de dependencia. La tasa de dependencia te dice el porcentaje de trabajadores mayores de 65 años sobre el porcentaje de población de edad de trabajar. Entonces como vemos España ahora mismo está en torno a un 26%. Es decir, hay un jubilado, por cada jubilado hay cuatro personas en edad de trabajar. Lo que vemos es que la demografía, que además es fácil de predecir, es de las cosas más fáciles de predecir, aunque tienen cierta incertidumbre, porque digamos que los que van a estar trabajando dentro de 30 años ya han nacido, la mayoría de ellos. Entonces lo que podemos ver es que el último escenario demográfico del INE lo que nos dice es que la tasa de dependencia se va a situar cerca del 72%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aunque todos trabajen, los trabajadores todos trabajen, dentro de unas décadas habrá por cada jubilado 1,2 personas en edad de trabajar. Si unimos esta dinámica demográfica con la idea de que tenemos un sistema de prestación definida donde nos hemos comprometido a pagar unas prestaciones que son más generosas que en otros países, es fácil de entender que el sistema va a tener problemas de sostenibilidad. No parece que sea muy difícil hacer las cuentas. A veces se dice que España gasta menos de PIB, lo que gasta en pensiones sobre PIB es bajo. Pero la pregunta aquí es, ¿es bajo? Pero es bajo porque todavía tenemos una tasa de dependencia que es baja. Aquí vemos una relación en lo que sería el gasto en pensiones, por un lado, y la tasa de dependencia. Entonces sabemos que en España ahora está gastando moderadamente, pero si miramos a la tasa de dependencia, que es una relación muy directa con el gasto de pensiones, es fácil anticipar que en el futuro vamos a tener un gasto en pensiones muy superior al que tenemos ahora. Por lo tanto, para comparar países deberíamos compararlos en el mismo ritmo demográfico con la misma demografía. Bueno, no es de extrañar, por tanto, que en el año 2011 se llevara a cabo una reforma de pensiones, una reforma de pensiones que sin lugar a dudas ha sido lo más importante que se ha hecho desde el año 1985, pero que era una reforma que era insuficiente en el sentido de que solo resolvía un tercio de los problemas de sostenibilidad del sistema. La reforma fue muy positiva y el rango principal es que se consiguió en el ámbito del diálogo social con acuerdo entre trabajadores y sindicatos. Esto fue muy positivo. Por primera vez se cruzó la línea roja de los 65 años, que recordamos estaba aquí en España desde 1919 cuando solo el 35% de cada generación alcanzaba 65 años. Por primera vez se rebasó, se amplió la base reguladora, no quiero entrar mucho en los detalles, pero lo que sí que sabemos que las previsiones oficiales que hizo el Gobierno en ese momento, que luego entraremos en las preguntas, que son las más generosas, las mejores para el sistema, lo que sí que nos dicen que el gasto en pensiones se va a situar en el 14%. Que sitúe el gasto en pensiones en el 14%, que es un escenario muy optimista, de hecho creo que se queda corto, implica que el sistema de pensiones va a tener un déficit, incluso con la reforma de 2011, de cuatro puntos de PIB cada año, porque sabemos, y no quiero entrar porque es un tema técnico, que los ingresos sobre PIB, si no se tocan las cotizaciones, nunca van a rebasar el 10%. Si el gasto llega al 14% y los ingresos no alcanzan el 10%, sabemos que el déficit está asegurado. Por lo tanto, aunque la reforma de 2011 planteaba la introducción de un factor de sostenibilidad para el año 2027, lo cierto es que, bueno, tuve el honor de participar en el grupo que trataba de diseñar el factor de sostenibilidad ahora, y básicamente este factor de sostenibilidad lo que hace es intentar transformar un sistema de prestación definida, donde la prestación está definida ya, no da igual lo que pase con la demografía y con la economía, a que se le meta un condicionante nuevo que diga, bueno, la prestación ya no va a estar definida, sino va a depender de otros parámetros importantes para la sostenibilidad como son la esperanza de vida o la situación económica. Los sistemas de pensiones, como sabemos, de reparto, como el de español, están sujetos a dos riesgos. Uno es el riesgo de la longevidad, que se aumenta mucho la longevidad, pues lógicamente lo que puede estar ajustado se desajusta, o lo que llamamos riesgo macroeconómico, si de repente deja de haber gente trabajando porque los baby boomers se jubilan y hay muchos jubilados, pues también empiezan a tener problemas de sostenibilidad y comprometerte a mantener esa regla de prestación definida, a pagar esas pensiones sin adaptarlas, te puede llevar o bien a una subida impositiva excesivamente elevada que te dañe la economía, o bien a no poder destinar el gasto a otras partidas del estado del bienestar, quizás mucho mejores, como puede ser la educación, la I+.d, etc. Entonces, digamos que en estas, la propuesta que hicimos los expertos del factor de sostenibilidad, básicamente tenía dos factores. Un primer factor era obvio, que básicamente lo que decía, es que si dos personas que han trabajado lo mismo, tienen el mismo historial, han cotizado lo mismo, entonces, y una va a vivir más que la otra porque su esperanza de vida es mayor, digamos que la pensión que tiene que recibir cada año para que el montante global de pensiones que perciban sea el mismo, tiene que ser un poco más bajo. Un factor de esta naturaleza hay en muchos países como Finlandia, Dinamarca, Francia, Portugal, Italia, etc., y no ha generado mucho debate. Es reversible, es decir, si la demografía se da la vuelta, la gente empieza a morir, la esperanza de vida empieza a caer, Dios no lo quiera, el sistema te permite aumentar más las pensiones. Y esto no implica que las pensiones vayan a ser más bajas, puesto que siempre se podía cotizar más un poco para compensar la caída que viene por el aumento de la esperanza de vida. El otro factor, en cambio, sí que ha generado más polémica es el factor de revalorización, que se afecta a la revalorización de las pensiones. Nosotros aquí lo que propusimos es decir, pusimos sobre la mesa lo que es una restricción presupuestaria. Es verdad que la fórmula es horrible, entiendo que a quien no sea un economista le va a costar entenderla, no voy a tratar de explicarla, simplemente lo que quiero hacer ver es que lo que dice esa fórmula es que el ingreso tiene que ser igual al gasto en el sistema de pensiones. Y además lo que lo hace es que tiene que ser igual al gasto, corregido por el ciclo económico y permitiendo incluso tocar los ingresos, cosa que otros países no lo han considerado, la posibilidad de aumentar los ingresos. La idea es que si los ingresos tú no puedes revalorizar las pensiones, solo lo puedes hacer en la medida que los ingresos te curan para poder revalorizarlas al nivel que tú quieres. En principio, como expertos, nos limitamos a decir, esto es lo que proponemos, si quieres que sea sostenible, la política de revalorización que quieras emplear tiene que ser tal que tengas ingresos suficientes para poderla cumplir. La propuesta del Gobierno, que está ahora mismo debatiéndose en el Parlamento, digamos que el primer factor lo ha considerado tal como lo propusimos nosotros, con pequeños matices, y el segundo factor lo que dice básicamente es que si los ingresos están por debajo de los gastos, las pensiones solo pueden subir un 0,25%. Esta regla ajusta, garantiza la sostenibilidad del sistema, esto es verdad, digamos que porque por definición estás obligando a cumplir una restricción presupuestaria, que el ingreso sea igual al gasto. Lo que ocurre es que lo vas a hacer a costa de una cuasi congelación de las pensiones, porque digamos que tú sabes que cuando se supere la crisis económica llegará la bomba del envejecimiento y lo que va a ocurrir es que no va a haber nunca superávit y si no haces nada más vas a obtener, digamos, que las pensiones van a ir perdiendo poder adquisitivo con el tiempo. ¿Quiere esto decir que me parece mal el factor de sostenibilidad? No. Yo creo que el factor de sostenibilidad es necesario porque marca el punto de partida, es decir, marca las reglas del juego, dice se puede hacer el sistema que queramos pero tiene que estar equilibrado. Pero lo que ocurre es que este sistema ahora tiene que reformarse. Una vez que hemos sentado el pilar de la sostenibilidad, se ha garantizado la sostenibilidad, ahora tiene que reformarse. ¿Y cómo se tiene que reformar? En primer lugar, porque si no se hace, estamos poniendo todo el coste de la sostenibilidad a la cuasi congelación de los pensionistas, que no es justo. Pero el sistema ya tiene de por sí una serie de injusticias. Luego entraré, porque no tengo mucho tiempo, pero el sistema es injusto. No todas las cotizaciones valen igual. No todos los trabajadores que cotizan lo mismo reciben la misma pensión. Tiene en sí el sistema muchas injusticias que se habían corregido. Pero difícilmente se pueden resolver los problemas de suficiencia de la pensión o de justicia de las pensiones si el sistema no tiene garantizada la sostenibilidad. Por lo tanto, en lo que sería, yo creo que una vez que se sienten sobre la mesa los dirigentes políticos, el diálogo social, y decidan cuál va a ser el sistema de pensiones, lo tienen que decidir. Digamos que una vez que esté decidido, el sistema estará, por definición, tiene que ser sostenible. Y si tiene que ser sostenible, seguirá cumpliendo las mismas reglas que se han impuesto o que producimos nosotros los expertos. Es decir, cualquier sistema que esté sobre la mesa después de esta negociación, que probablemente haya que tocar el gasto en pensiones, probablemente haya que tocar también los ingresos, será un sistema que tendrá que ser sostenible y, por lo tanto, cumplirá el factor de sostenibilidad. Es decir, el factor de sostenibilidad no es más, solo va a obligar a llevar a cabo políticas responsables. Es decir, va a obligar a que aquellas cosas se pongan sobre la mesa y que, digamos, que permitan tener un sistema de pensiones mejor, el sistema de pensiones del siglo XXI, al menos tendrá que ser sostenible. Y si así se hace, yo creo que conseguiremos tener un sistema que no solo servirá para cubrir la generación que tenemos ahora, sino también para las generaciones venideras, que al fin y al cabo son las que tienen que pagarle las pensiones a las que estamos cotizando ahora. Muchas gracias.